Solicita un préstamo Baobab. Confiamos en ti. En Baobab, puedes iniciar o mejorar tu historial crediticio por pagar a tiempo. Baobab es rápido, confiable y seguro. 1. Descarga la app. 2. Crea una cuenta e inicia tu solicitud. 3. Ten a la mano tu identificación oficial y verifica tu número. 4. Espera confirmación al instante para saber si tu préstamo desde $500 hasta $5,000 fue aprobado. ¡Confiamos en ti! Baobab. Préstamos más cerca. Descarga la app.